Estamos con Fernando Ríos, uno de los refuerzos de Riberas para este provincial. Bueno, Fernando, llegando finalmente a Riberas del Paraná. Sí, la verdad que al principio de año, cuando había arrancado, yo venía de jugar 10 años en Rosario. No esperaba nunca caer en Villa de Contribución. Mi objetivo por ahí en este año, jugar la liga local. Y bueno, me tocó jugar contra Riberas, jugar los playos con ellos, jugar bien. Así que creo que por ahí vino la mano. Bueno, hoy te está, si bien en la presentación del equipo y sos uno de los refuerzos, hoy te cuidás. Hoy me cuido. Ando un medio contracturado en la semana, así que digo, bueno, descalzo. La idea es empezar bien el domingo. Bueno, la idea es ganar el domingo, así que la idea sería cuidarme por lo menos una semana más que nada. ¿Cómo te sentiste en el equipo en estos dos días de entrenamiento, en estas primeras prácticas? Y conozco, conocí a casi todos los chicos, la verdad que trato de llevarme bien, viste, en mi lugar, desde el tirador. Trato de llevarme bien con todos. Yo creo que la relación es excelente. Por lo menos en dos días que entrené ya me llevo muy bien, así que bueno. Igual todos los chicos son muy buenas, muy buenas agendas, así que primer día de nivel llegué, ya me aceptaron. Así que eso es muy importante para alguien que viene de afuera y que hace mucho que no juega la liga. ¿Qué tipo de alero va a ver Riveras en este provincial? Va a ver a alguien con mucho gol. Sí, como me gusta a mí, como juegues siempre, a correr mucho, que es la idea también del entrenador. Y bueno, en la parte defensiva lo vamos a ver, pero la idea es tener mucho gol y poder aportar mucho al equipo. Bien, Joaquín del Pozo. En tu caso, retornando al equipo. Retornando, sí, sí. Esperando volver con todo. ¿Tenés competencia esta vez en el puesto? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Tengo competencia porque pudieron traer más refuerzo y reforzar mejor el equipo. Dice Ferroni, ¿qué significa para vos la vuelta al club? No, no, yo contento. Para mí contento, contento por volver acá a jugar el provincial con los chicos. La apuesta más grande que la del año pasado. Sí, bien, hablar, sí, sí. Vamos por más. Esperemos llegar mejor que el año pasado. Lograr un puesto un poquito más alto. Clasificar, más que nada.